Tú eres para mí La luz eterna que ilumbra mi cielo Tú eres para mí Tú eres para mí No me digas que soy luz Yo solo quiero su sombra No me digas que soy mar Que soy ola que se borra No me digas amor mío Que te llene tu vacío Yo solo soy un suspiro Soy un tiempo que te sobra Un tiempo que te sobra Un tiempo que te sobra Tú eres para mí La luz eterna que ilumbra mi cuerpo Tú eres para mí La luz eterna que ilumbra mi cielo Tú eres para mí Tú eres para mí Haz con mi cuerpo una ola Y navega para adentro Haz con mis pelos dos nudos Y sujetelo a tu cuerpo Haz de mis manos dos sabes que lleve mis sentimientos Hace mis ojos osvalos Para iluminar tu cuerpo Y iluminar tu cuerpo Y iluminar tu cuerpo Hacia mi voz y el eco De tu risa y de tu llanto Que te protege del frío Haz de con mi piel un bando Haz de mi dueño amor mío Haz de tu estrada por dentro Haz de la vecina Haz de Clair Haz de tu fuerza Oye Oye Te estoy pidiendo Ay 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 ¿Qué te estoy pidiendo Ay 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 ¿Qué te estoy pidiendo Tú eres para mí La vivienda Que vuelve mi cuerpo Tú eres para mí La luz eterna que ilumbra mi cielo Tú eres para mí Tú eres para mí Tiene en tu mano, amiga, que esté herida de muerte No te escondes en ti, niebla, si dejo que el sol me quemes Cuéntame también tu vida, no te llenes de silencio Compartemos nuestras vidas, hoy que te estoy pidiendo Ay, yo te estoy pidiendo, ay, yo te estoy pidiendo Tú eres para mí, la vida pensa que muerde mi cuerpo Tú eres para mí, la vida pensa que muerde mi cuerpo Tú eres para mí, la vida pensa que muerde mi cuerpo Tú eres para mí, tú eres para mí Tú eres para mí, la vida pensa que muerde mi cuerpo Gracias.